Cómo voy a lograr que aún me quieras, cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela, que yo desperto solo una vez más Cómo voy a lograr verte de nuevo, cómo he de recobrar tu corazón Cómo aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor Eso qué voy a hacer, eso qué voy a hacer Si ya no hay forma de pedir perdón 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 Todo el estadio vacionando de pie, Matías Carvallo de Pachatú Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, buenas noches Para este jurado es un gusto escuchar a la gente que canta bien Y en este caso, creo que tuvimos delante nuestro una persona que canta bien Manejás muy bien el falsete, manejás muy bien la bollena Y ese paso al falsete tan difícil, lo haces con mucha comodidad Eso se nota que trabajás mucho para que eso pase ¿O es natural? ¿Es natural? No, 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 en realidad no llego ni cerca a ser profesional ni muchísimo menos Pero hago carnaval desde los 12 años más o menos Acá en la ciudad de Pachandú Tenemos valores increíbles Haciendo algún impas siempre, pero con grandes maestros Que son locales, entonces de repente no se conocen Pero aprendiendo siempre muchísimo y tratando de adoptar cosas Y siempre querer aprender, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que para el saber no hay lugar Ok, mirá Para los cuatro jurados Realmente nos dio mucho gusto escucharte Y te vemos en la final Gracias ¡De Pachandú! ¡Claro que sí! ¡28 años! ¡Saludos a su gente! ¿Cómo es el saludo? Perdón, perdón, ¿cómo es el saludo? Tengo un amigo que hizo el casting conmigo y llegó casi al final Y es simplemente un latiguillo Seguita, Tato, para vos Muy bien, muy bien Pará, pará, perdón, perdón El hombre está esperando a la gaviota y la gaviota se hace Perdón Por favor, te estaba esperando, pero ansioso, mirá Se lo lleva una gaviota, muy bien Era lo que quería y lo cumplió Matías Carballo ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios!